¿De qué lo acusan a ustedes? De que nos... del cuidista, de su pecado. ¿Y de dónde son ustedes? Yo vivo en la bella. ¿De la bella y usted? Exacto. Él vive en la chuvia. ¿Y a qué punto vinieron para acá para la copa? Nosotros teníamos tierra llena guasa. Ellos vinieron a traer una madera. Lábanse una cabaña. Ok. ¿Cuál es su nombre? Enrique Adelacu. ¿Y usted? Hablo con treo. ¿Por qué con la cosa? ¿Por qué con la cosa? ¿Dónde? ¿Roma? La broma es la broma. ¿De dónde? Estos son los ladrones. ¿Qué? ¿Por qué con la tienda? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Toma. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no. ¿Por qué? ¿Te grabaste ya? ¿Te grabaste ya? ¿Te grabaste? A ver ¿A ver? ¿A ver eso solo? ¿Cuándo se veis los que ustedes han? Un motor, lo traen ahora Hay un motor nuevo ahí ¿Qué lo dije a ellos? ¿A ver si les hice gente? ¿Para el ticket? ¿Qué? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Qué? ¿Qué le abre aquí? Pónganse en fría ¿Tú puedes irte en otra parte? Bueno, pero ahí lo puedes hacer Eso no es bien Tranca a todos esos muchachos Ese, ejemplos Ya tú sabes, son... ¿Qué están aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Dale, pañal Dale, pañal Ya ¡Pues! ¡Pues! ¡Ya! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!